Un grupo de gremiales confrontaron a guardias municipales y policías de la ciudad de Santa Cruz en un intento por evitar ser desalojados del mercado La Ramada. Los incidentes se suscitaron cerca de las 23 horas cuando los policías, junto con la guardia municipal de esa ciudad, intentaron ingresar a esta zona para proceder al desalojo de los comerciantes al nuevo mercado minorista La Ramada, que se encuentra en la avenida Moscú, entre el séptimo y octavo anillo. Cerca de mil comerciantes resistieron el traslado con petardos, palos y piedras, lo que desató la violencia. Ante la situación, los efectivos hicieron uso de agentes químicos para dispersar a los gremiales que los superaban en número. Se reportó la existencia de heridos y varias personas afectadas por la gasificación, número que no fue confirmado. Asimismo, bomberos llegaron a este lugar para sofocar las fogatas y el incendio de una camioneta de la alcaldía. Recordemos que a la medianoche del pasado viernes, el gobierno municipal inició un nuevo operativo para recuperar los espacios públicos de La Ramada de la zona céntrica, ya que gremiales afiliados a las federaciones de Roger Elabardens y de Jesús Cahuana están volviendo poco a poco a ocupar las calles y aceras de dicho sector, con el argumento de que en el nuevo mercado minorista La Ramada, ubicado en la avenida Moscú, no existen ventas y porque las autoridades municipales tampoco han logrado retirar de la antigua La Ramada a los comerciantes afiliados a la Federación de Gremiales Unidos que encabeza Jaime Flores.